¡Vamos! Quiero contarles a todos la historia de algo asombroso de un animal muy bonito que se ve hasta sospechoso porque no ha visto derrotas y su nombre es El Picoso ¡Vamos! 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 ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo, señores! ¡Puro lagartijo! ¡No, no, no! ¡Échale, échale! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo, señores! ¡Y se vinieron! ¡Puro lagartijo! ¡Puro lagartijo! La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Con mi retito rayado bachicho dice a sueño Vengo a blanquear la carrera nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo, aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente y nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En trescientos grintas yardas, por Dios que chifra del viento Y el artista que mandas como foco pa'l recuerdo Cuadra de todo Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño piensa y piensa y cae en duda Que es alguien del más allá quien le mandó esta fortuna Pedra de todo Sonora no ha respeto a ninguna